Lo más reciente es que atraparon a tres terroristas de Al Qaeda con pasaporte colombiano en Dallas y habían llegado a Colombia a sacarse el pasaporte allí, obviamente, pero desde Venezuela. Es decir, cada vez hay más demostración del riesgo que no sólo representa Venezuela o refugio de terroristas para el propio país, sino para todo el hemisferio. Entonces, a partir de ahora, ¿cómo escala esta pelea, esta lucha? Bueno, es interesante. Usted acaba de mencionar este ejemplo. Este no es el único ejemplo. Este es solamente el último ejemplo. Y por eso yo he dicho múltiples veces, como usted sabe, que el peligro de la situación de Venezuela o de Cuba, que por cierto es el mismo cáncer o de Nicaragua, no solamente es un peligro para esos países, para esos pueblos, un desastre para esos pueblos, pero es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hay que entender, aquí estuvo el secretario de Estado. El secretario de Estado, Pompeo, fue director de la CIA. No hay confusión de parte del secretario de Estado o de la administración del presidente Trump de la naturaleza del régimen de Maduro o el régimen de Castro. Cuando la administración anterior dijo que ya había cambiado la situación, le dio legitimidad al régimen de Castro, continuamente, públicamente se reunían con altos funcionarios de la tiranía en Venezuela, diciendo que ya no era un peligro, que no era un reto, que era al contrario, que eran regímenes legítimos. Esa actitud ha cambiado. Ha cambiado en una forma profunda y seria. Hemos visto el cambio de política y lo que estamos viendo ahora no es el final de la política de esta administración. Sigue incrementando la presión en algunas cosas que hemos visto, otras cosas que no se han anunciado, pero que también han sucedido. Que no haya confusión. Esta administración sabe que lo que está sucediendo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, no solamente es un reto para esos pueblos, es un peligro para los Estados Unidos. Fíjense la matemática que saca el venezolano, porque Estados Unidos ha estado diciendo que quiere elecciones libres y justas, pero también han dicho que saben que Maduro no tiene la disposición a esas elecciones. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿cuál es el tiempo límite de espera de Estados Unidos para buscar otra opción diferente a esa que ha planteado hasta ahora, que es la salida pacífica a través de elecciones? Yo nunca he abogado por una salida pacífica o no pacífica de Maduro. Yo lo que siempre he dicho es que Maduro se tiene que largar. Y que cada día que esto se prolonga, se le hace más difícil a Maduro irse en una forma pacífica. Yo no tengo ninguna duda de lo que va a suceder en Venezuela. No tengo ninguna duda. Nos hubiera gustado que hubiera sucedido hace 10 años, hace 20 años. Esta es una dictadura que comenzó con Chávez, no con Maduro. Pero lo que ha cambiado son varias cosas. Primero es la actitud de los Estados Unidos en la administración del presidente Trump, que es una actitud a favor del pueblo en contra de las dictaduras. Vemos que el pueblo venezolano tiene ahora un presidente electo constitucional que el presidente Guaidó. Así que yo cada día que pasa, yo me siento más entusiasmado, más seguro de lo que va a suceder en Venezuela. Nos hubiera gustado que esto hubiera sucedido hace mucho tiempo. Lo importante es seguir la presión, aumentar la presión, no esperar que algo pase, pero trabajar para eso. ¿Y qué es lo que habíamos visto en esta semana? Una reunión con el presidente Guaidó, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el presidente de Colombia, el presidente Duque y otros. Y ahora el presidente Guaidó en una gira a través de Europa. Eso no se puede minimizar, no se puede minimizar lo que está sucediendo. Es verdad que el círculo de Maduro, que todos los días, cada día es más pequeño, y que ahora básicamente es un grupo de cubanos, es lo que lo mantiene en el poder. Debería estar Maduro y sus cómplices preocupados en estas horas, ¿y por qué? Bueno, yo creo que, yo no sé si Mussolini estaba o no preocupado en sus últimos días y semanas, pero sabemos lo que le pasó. Yo no sé si Maduro está preocupado o no. Yo no sé si él tiene el talento suficiente para conocer la realidad, pero le queda ya, no tiene apoyo del pueblo, el círculo de él cada día es más reducido, ahora solamente le queda un grupo de cubanos, básicamente, alrededor que lo protegen. Eso es insostenible. Es insostenible, pero bueno, en Cuba, por lo menos han pasado dos años, y el régimen sigue allí. ¿Qué lo hace sentir tan optimista con el caso Venezuela, si es la misma gente? Sí, estoy optimista en el caso Venezuela, estoy optimista con el caso de Cuba y de Nicaragua. ¿Por qué? Porque hay una realidad distinta ahora. No hemos tenido mejor aliado. La causa de la libertad en este hemisferio no ha tenido mejor aliado en la Casa Blanca que la administración que tenemos hoy en día. Las sanciones en Cuba, efectivamente, han habido sanciones. Nunca hemos tenido la presión, las sanciones que existen hoy en día y que vienen aún más para enfrentarse a la dictadura de Castro que la que hemos tenido con esta administración. No hemos tenido un mejor aliado con la causa de Venezuela. No hay confusión. Y además, no solamente lo que están haciendo, lo que están haciendo también es buscando apoyo internacional. Y están presionando. En el caso de Cuba, usted menciona las sanciones, efectivamente. Pero el título 3 de la ley Hans Burton, hace más de 20 y pico años que es la ley y nunca se había puesto en vigor. Y efectivamente, se quejaron los europeos, se quejaron hasta las empresas grandes norteamericanas. Este presidente de esta administración lo ha hecho. No hay confusión de parte de la administración del presidente Trump del peligro que significa, no solamente para el hemisferio, pero para los Estados Unidos, este cáncer que está basado, el cerebro, en La Habana, el cuerpo y lo que lo mantiene en Caracas y también contribuido también por el cáncer en Managua. Bueno, no hay confusión y nunca hemos tenido una política tan agresiva de parte de los Estados Unidos. ¿El TPS tiene alguna esperanza con el TPS? ¿Qué cree que ha pasado, que ha mantenido confuso? Bueno, esto no es una cuestión de confusión. Hay que ver públicamente. Ellos estaban muy orgullosos de darle el reconocimiento oficial al régimen de La Habana, darle ayudas económicas al régimen de La Habana. Ellos continuamente se reunían y anunciaban sus reuniones públicas con cabello en Venezuela. ¿Esto era la política de ayudar y demostrar solidaridad con esas dictaduras? ¿Por qué lo estaban haciendo? Esa es una pregunta muy interesante. Pero no hay duda, porque la política de darle credibilidad y reconocimiento público, oficial, a esas dictaduras era la política del presidente Obama. Ahora hay una política totalmente distinta, que esta administración se ha puesto del lado del pueblo, de los pueblos, no de los dictadores que reprimen a los pueblos. Y yo siempre había escuchado, bueno, ayudando a financiar al régimen de Castro, o ayudando a darle legitimidad al régimen de Maduro o de Chávez, ayuda a esos pueblos.